¿Tú sabes qué es esto? Soy Paola Fitt, no hay nada mejor que después de un entrenamiento un azaí. Un azaí grande, por favor. ¿A qué nombre? La malandra. Azaí es una fruta amazónica proveniente de Brasil que contiene proteínas, antioxidantes y muchas vitaminas. Esta es mi combinación favorita de topping en azaí. Cherry, kiwi, almendras, arándanos, un poquito de gomita, mi preferida. Un poco de cereal, buena avena para fibra, leche condensada. Eso está brutal. Y chicle. Le falta una crema. Eso es tan solo. Vamos a empezar. 33 bolivianos. Está barato, pa. Esto te rejuvenece el corazón y el alma, 100 años. Está malandro, pa.